¡Ajajajay! ¡Oye, oye! ¡Joker Company! ¡Sombre de Puebla! ¡Venga! Chucho Ponce es... ¡Mmm! En tu pelo tengo yo, tu cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de pieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Y vos, me muero Tú eres todo lo que andaré Y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, tu cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de pieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Sin voz, me muero Música En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu alento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Y vos, me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón Siento campanitas muy adentro del corazón Siento campanitas muy adentro del corazón